Ay, Canarias, la tierra de mis amores, ramo de flores que brotan de la mar. El es de belleza sin paz, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Jardín, de mar siempre entró, son tus mujeres las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los hombres, que murmulló de la risa. Islas Canarias, Islas Canarias, el corazón de los hombres, que murmulló de la risa. Islas Canarias, Islas Canarias, los tiran todos avante. Islas Canarias, Islas Canarias, los tiran todos avante. Islas Canarias, Islas Canarias, por el amor de una isla. Desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. No hay tierra como la mía, mi raza como mi raza. Mi raza como mi raza, mi raza como mi raza. Siete estrellas, mi raza como mi raza. Siete estrellas, mi raza como mi raza. Ven a huar, el pelo y el tamarán. Y que roca cae y achimé. Paso la cae y cómela también. Ay, mis siete islas Canarias, con el pico teide de guardián. Son siete hermosos corazones, que palpitan al mismo compás. Mis siete islas Canarias. Ay, Canarias, la tierra de mis amores. Amores, ramo de flores que brotan de la mar. Amores, de belleza sin paz, son nuestras islas Canarias. Que hacen despiertos soñar. Jardín. 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 Son tus mujeres las rosas. Luz del cielo y del amor. El corazón de los guantes. Vistas Canarias, vistas Canarias. Que murmulló de la brisa. Vistas Canarias, vistas Canarias. Vistas Canarias, vistas Canarias. Vistas Canarias, vistas Canarias. Que murmulló de la brisa. Vistas Canarias, vistas Canarias. Vistas Canarias. todos amantes por el amor de una isla Islas Canarias, Islas Canarias los tiran todos amantes Islas Canarias, Islas Canarias por el amor de una isla desde la cumbre bravía hasta el mar que nos abraza desde la cumbre bravía hasta el mar que nos abraza no hay tierra como la mía mi raza como mi raza mi raza como mi raza siete estrellas brillan en el mar ven a guardar el hielo y tamarán y de boca cae y achimé a solata y cómela también hay mis siete islas canarias con el pico teide de guardián son siete hermosos corazones que palpitan al mismo compás y siete islas canarias hay canarias la tierra de mis amores ramo de flores ramo de flores que brotan de la mar el rey de belleza sin mar son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar columnas si ven yo viven ademas siempre